Hola, soy Pablo Agui, alumno de Salesiano Oscar Avancel, y el día de hoy os traigo una nueva demostración de SimScape. En la simulación de hoy haremos la demostración de un colector solar térmico, simplificado. Para ello, nos llevaremos a cabo la simulación de transferencia de calor mediante convección. Pues bien, para llevar a cabo esta simulación lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es establecer varios parámetros. Tenemos la geometría, que como ya sabéis, es el objeto sobre el que trabajaremos. En este caso tenemos un objeto completo, que lo hemos llamado Solid One. Y lo que tenemos que hacer sobre esta geometría es establecer los diferentes parámetros. Hay varios parámetros, son los esenciales, para llevar a cabo la simulación. Uno es el modelo, que sería la gravedad, ¿vale? Hemos establecido menos 9,8 metros segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y lo establecemos en el eje Y porque es en el eje en el que la gravedad tiene su efecto, ¿vale? los materiales y las condiciones iniciales. Así, brevemente, las condiciones iniciales, pues son la presión, la velocidad y la temperatura y la transmisión térmica. Hay un par más de valores que serían buenos que serían buenos tener en cuenta, pero en este caso los dejamos como constantes y en los análisis por resultado tampoco los voy a mencionar. Luego, las condiciones límite, que yo prefiero llevar las condiciones ambientales, que serían los muros, que son este y este, como explicaré a continuación, la velocidad y la presión. Luego, finalmente, el mallado, que es una parte importante, aunque aquí el mallado, por defecto, nos viene del muro. Bueno, vamos a establecer ahora las condiciones del muro. Aquí, en este muro, pues lo que estamos buscando es hacer la referencia al serpentín. Este sería su equivalente, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a determinar es el tipo de condición al que hacemos referencia. Tenemos varias de la lista, se nos abre un desplegable al seleccionar, ¿vale? Y seleccionaríamos un muro. Sería la carcasa. La velocidad, esto significa deslizante. El tipo de temperatura, hacemos referencia a una temperatura externa del muro. El flujo de temperatura. El flujo de temperatura, sería esto, que sería de derivada del calor. Aquí sería el coeficiente de transferencia de calor, que, basándonos en otras simulaciones y conocimientos adquiridos de otras fuentes, serían 5550 vatios partido Kelvin metro cuadrado. La temperatura ambiente, pues, vamos a poner una temperatura normal, que no haga ni mucho frío ni mucho calor. Bueno, bueno, 20 grados Celsius. No vamos a añadir ninguna fuente de calor adicional, que es algo que hace referencia a este apartado. Que no, vamos a poner que no existe un muro térmico y las condiciones iniciales serían 0 grados. Vale, este es el parámetro de velocidad. Esto, en principio, es un parámetro que se va a mantener... Que se va a mantener constante, pero es algo a tener bastante en cuenta, sobre todo a la hora de las turbulencias. O sea, en principio, lo deseado y lo ideal sería que la velocidad se mantuviese constante para que el calentamiento del fluido fuese homogéneo. Pero la realidad es que donde haya turbulencias, por ejemplo, en los cambios de dirección, los codos y en definitiva, en los resquicios de la instalación, pues se van a producir cambios de velocidades. Sin embargo, establecemos la velocidad a través del caudal. Entonces, determinamos un caudal de 2,5 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos segundos, que así dicho fríamente, pues no te viene nada a la cabeza, pero son unos 30 litros por hora. No añadimos ningún tipo de temperatura y seleccionamos esta cara porque por aquí será por donde entré nuestro fluido, en este caso el agua, como recordáis que he dicho aquí. Bueno, vamos a establecer ahora el parámetro de la velocidad, que lo hemos establecido de una manera que sea el caudal. Es decir, se puede establecer de dos maneras, como flujo de masa y flujo volumétrico, o sea, es el caudal. Y nos lo podemos poner en metros cúbicos por segundo, o en pulgadas por segundo. Vale, nosotros lo hemos establecido en metros cúbicos por segundo. Y además hemos puesto este valor, que así son 2,5 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. Que en litros hora son 90 litros hora, que es una medida que más o menos sí puede entender todo el mundo los litros hora. Vale, hemos seleccionado esta superficie que va a ser nuestro punto de entrada. Teniendo en cuenta que esta es la simplificación de un colector solar, cabría pensar que esta es la entrada, este es el depósito y este es el serpentín. Pues entonces por aquí va a entrar nuestro fluido calor portador, que en este caso es agua, como os recuerdo que habíamos establecido aquí en materiales. Pues vamos allá, seguimos parametrizando. Vale, pues ahora que vamos a establecer, pues el depósito. Esto es algo bastante importante, ya que consideramos que este es un colector solar, entonces, como ya he repetido en varias ocasiones. Entonces, aquí sería el depósito de almacenamiento, donde viene, donde está el agua más fría, ¿vale? Y aquí pasaría el serpentín y saldría. En este caso, como es agua corriente, sin etilenglicol y propilenglicol, que son los dos anticongelantes más usados. Bueno, pues sería, por así decirlo, para consumo directo, aunque sabemos que no es así, pero este sistema nos permitiría hacerlo porque es agua normal. Vale, pues vamos a determinar las características de esta parte, en la que hemos llamado Wall 3, como que otras. Vale, aquí no va a haber velocidad, por eso ponemos no slip, es decir, no deslizante. Y el tipo de temperatura, pues había un resplegable antes que nos daba a escoger. Como en este depósito no queremos que haya ningún tipo de cambios de temperatura, lo vamos a escoger como adiabático. Porque nos interesa que este depósito y el tramo, tanto el tramo inicial como el tramo anterior al serpentín, no ocurra ningún cambio de temperatura. Esto se va a ver más claramente en el análisis de resultados, pero ya lo anticipo porque es algo importante. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que en esta parte de aquí, siendo lo ideal, que no ocurrisen cambios de temperatura hasta llegar aquí, que es cuando el fluido debe calentarse. Y este paso de aquí, que sería ya cuando el fluido ya debe estar lo más caliente posible. Vale, pues he cargado varias simulaciones, como podéis ver, no voy a explicar todas, pero voy a explicar las más significativas. Aquí os he puesto un mapa de la presión en el análisis de resultados ya, que he estado simulando un rato. No lleva mucho, la primera simulación suele tardar en torno a 35 minutos, que para lo que es este programa de incluso hasta 3 horas, pues no es tanto. Bueno, aquí que podemos observar, pues que la presión es un valor constante en todo el trazado. Es decir, toda la geometría mantiene una presión constante en torno al 1,02 por 10 a la 5 pascales. Tengo otra simulación por aquí, que ahora os la enseño, y vamos con ella. Vale, esta es la simulación de temperatura y esta es la que más nos va a interesar de todas. Esto es efectivamente lo que os decía anteriormente, que existía una zona que íbamos a determinar como adiabática para que no hubiese cambios de temperatura en la geometría. Entonces, habíamos seleccionado, si recordáis, el tramo del inicio, el depósito y el principio antes del serpente. ¿Qué observamos aquí? Que a partir de esta zona, las temperaturas empiezan a crecer. Y así es como funcionaría, pues, un colector solar térmico. Es decir, en el serpentín, el fluido va tomando temperatura. Vale, aquí seguimos aumentando en valores, aumentamos, aumentamos, hasta que la temperatura de salida, pues, obviamente, va a ser la más alta. Y podemos observar aquí que ya llega un punto en el que la temperatura no está subiendo más. Pues, en este caso, podríamos decir que estas curvas, si lo que queremos es optimizar el serpentín, son ya innecesarias incluso. Tenemos la temperatura en grados Kelvin, pero también se puede poner en grados Celsius. Y, como podemos ver, la temperatura máxima alcanzada son 35,03 grados. Y la temperatura mínima son 29,85, que es toda la zona azul. Por último, quería mostraros algo que me ha parecido súper interesante que se puede hacer en este programa. Y es seleccionar tanto los vectores como el recorrido de las partículas. Y la verdad es que es bastante chulo. Bueno, aquí tenemos seleccionados dos parámetros, ¿vale? Este es el plano de corte y esto es lo que nos está mostrando ahora mismo el plano de corte con su respectiva coloración. Vale, lo que tenemos seleccionado es la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X quiere decir la velocidad de todo lo que vaya en este sentido. Este es el eje X, es todo lo que vaya en este sentido, ¿vale? O sea, vamos a medir la velocidad hacia esta dirección. También vamos a contar la velocidad hacia ya, pero al ser en el eje X, contará como velocidad negativa. Y la temperatura, pero solo para las partículas. Y aquí podemos ver cómo van cambiando su temperatura. Lo hemos establecido en cilindros para que se puedan ver bien y un tamaño más grande que también se puede variar, ¿vale? Se puede variar para hacerlo más fino y que se vea bien, pero prefería hacerlo así un poco más grueso porque era más intuitivo. Aquí podemos ver los vectores. Estos nos indicaban, como hemos visto antes en el plano de corte, la velocidad en el eje X. Y las partículas, pues, nos indican la temperatura que toma. Aquí vamos viendo cómo es esa progresión de la temperatura de las partículas. Aquí, si hacemos más hincapié, vemos que hay algunas que ya empiezan a alcanzar temperaturas elevadas, pero ya definitivamente es aquí cuando las partículas ya toman unos valores más elevados. Voy a hacer una última muestra de partículas, ¿vale? Para que veáis cómo es efectivamente... Es efectivamente... Es donde los valores de las partículas son más elevados. Vamos a poner... A ver... Vamos a poner... Temperatura. Y aquí vamos a trazarla. ¿Veis? Como veis, aquí ya los valores de estas partículas son temperaturas, pues, de 35 grados, ¿vale? Perdón, perdonad por la pestañita que acaba de saltar, pues, son 35 grados, desde prácticamente la mitad del tubo. Aquí podemos ver la diferenciación, ¿vale? Y estas serían las partículas que ya están totalmente subidas de temperatura. Pues, muchas gracias y espero que os haya gustado. Os invito a que probéis este programa porque es muy interesante y puede proporcionar datos que, así a simple vista, pues, se esperan lógicos o desde la teoría se pueden entender, pero son mucho mejores si se visualizan. ¡Gracias!